Roblox, pero me banean de todos los servidores. Si haces, te banean. A ver, deja prender el micrófono. ¡No! ¡La verga! No puede ser, güey. Te cobran 99 pavos para respawnear. Puto gobierno. Si te trolleo, te baneo. A ver, vamos a ver si me pueden trollear a mi master troll. ¿Estás seguro de que quieres tocarme? Sí. Desconectado. Con todo respeto, ¡chingas a tu m...